La salida buena es la 2, no gano que nosotros nos salimos totalmente al otro lado. La salida buena es la 2, no gano que nosotros nos salimos totalmente al otro lado. La salida buena es la 2, no gano que nosotros nos salimos totalmente al otro lado. Y hay un parquecito en medio y también hay tiendas en todos los edificios que están en la circunferencia. Estamos ya desvareando porque no hemos comido y ya estamos muy cansados. Estamos buscando un cafecito, un barecito para tomar algo y descansar, pero no hemos visto nada. Por eso venimos a esta zona antes de ir al hotel. Esperamos encontrar algo, aquí hay muchas tiendas como americanos, pero no hemos visto un cafecito. Alrededor de la ruta donde están esos edificios es donde están todos los lugarcitos. Y bueno, creemos que este parquecito también lo usan para echar novio, hay un buen de parejitas. Muchos parejitas. Ahí está una banderota. Está padre. Ok. Seguimos la búsqueda. Encontré esos edificios. Se me hicieron bien interesantes. Si alguien quiere venir a esta zona que se llama Conflakes o algo así. Conflakes o Conflakes o Conflakes o algo así. Conflakes. Entonces, la salida buena es la 2. No haganlo que nosotros nos salimos totalmente al otro lado. Y aquí están. Esto se supone que son barecitos, restaurantes, tiendas y se supone que se pone bueno. Conflakes o conflakes o algo así.